¿Qué es el desarrollo de un automóvil? Como usted sabrá, el desarrollo de un automóvil demora mucho tiempo. Un buen auto demora entre 3 y 5 años, desde los primeros dibujos hasta que el auto es una realidad. Y durante todo este tiempo también, al margen de lo que es la parte de diseño, hay también un cuidado de todo lo que es la parte aerodinámica, la calidad de los materiales, el tacto que tiene que tener un auto, sobre todo un auto de alta gama. Y también los sonidos que hace el auto, el ruido de viento, el ruido de los neumáticos, el ruido del motor. Todo eso tiene que estar absolutamente controlado y por supuesto en BMW en Alemania, en Múnich, se hacen estos ensayos. Yo tuve la suerte de estar ahí en ese túnel de viento, que es enorme, las palas del ventilador que usted va a ver ahora son enormes y por eso a este señor, a este ingeniero que usted va a conocer ahora, también lo atan con un arnés, si no se lo llevaría el viento. Se hacen todos los ensayos acústicos, ahí lo están atando, se hacen todos los ensayos acústicos y ensayos de materiales para que el auto sea silencioso, pero que no pierda ni el olor ni, obviamente, ni el sonido característico de un motor BMW. Viendo a esta señora, la calle estaba cortada, esto es en París, ahí está el Sena ahí al lado y bueno, se ve que le dieron la orden a todo el mundo de la vuelta porque la calle está cortada y algunos dieron la vuelta y esta señora, bueno, empezó a dar la vuelta y empezó a dar la vuelta. A ver, en realidad lo que tenía que hacer era dar vuelta el auto. Miren a la que va de acompañante que nos está mirando, si ahí están las cámaras de a todo motor, señora, ¿cómo le va? Sí, nosotros los del programa somos, ahí está. Había que ir para allá, ¿no? Miren el que viene de atrás, envocó, marcha atrás, se fue y ante la envidia de esta señora que lamentablemente demoró un tiempito más. ¡Ahí va! Muy bien. Miren el que viene de atrás, se fue y ante la envidia de esta señora